a mí sí ya no tiene nada conectate no tiene ahorita parece que ya estamos ya al aire ya estamos al aire hola 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 estamos esperando que se conecten conectense saluden muchachas saluden muchachas hola hola saludo dice Oscar oh el primero saluditos saluditos siempre él saludando de primero sí está al pendiente ¿cómo lo pusiste al título? ah que nos ibas a contar el motivo por el cual no habías podido estar saliendo porque ya llevas varios días que no has grabado no sé si hay una razón que la nuestro público no lo sabe hola 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 saluditos saluditos ahí amiga y amigos pues pongamos esa transmisión no va a ser tan larga de una vez que lo vamos a avisar porque como que ya quiere llover y se va a la señal sí ajá y yo ya me tengo que ir ya para mi casa y pongamos para las personas que habían preguntado por qué no salía ya en los videos la razón es que tuvimos pongamos mi familia pequeña lo que son mis hijas y yo tuvimos un quebranto de salud por unos días y pongamos se enfermó vicky aurora y yo y por eso no había salido y no había grabado todavía vicky estaba algo chidosita porque como le quité lo que fue el pecho ya no ya no tomó el pecho tampoco ya las dos marisol y ella ya no tomó el pecho pero a victoria se me enfermó después de haberle quitado el pecho ya como unos ocho días después se me enfermó gravemente de fiebre este vómitos y asientos pues estuvo bien grave y gracias a dios ya ahorita ya estamos mejor saluditos ahí a Angelina por eso fue el motivo que yo ya no salía y ya no grababa y voy a grabar así en mi casa ya cuando ya vicky ya no esté ya muy chironcita porque ahorita de milagro no está aquí conmigo se las llevaron a botar jocote ajá y estaba bien mala porque se le dían a brotar a la luna